bueno voy a contestar algunas dudas sobre endulzamiento porque tanto tiempo rodrigo porque tardan tanto los endulzamientos porque no son inmediatos en realidad cuando uno hace una magia o un ritual mágico o una magia mental a través de una visualización en el momento eso está llegando a la otra persona lo que sucede que también hay que pensar en lo siguiente cuánto tiempo cuesta construir una relación quizá años de trabajo meses una relación no se construye en cinco minutos y sin embargo destruir una relación es muy fácil tú cometes uno o dos errores y puedes destruir el trabajo de años entonces hay que entender que a veces las personas que buscan este tipo de ayuda han trabajado ha construido una relación les ha costado mucho han puesto mucha energía pero se han cometido dos o tres errores entonces se ha hecho un daño importante entonces hay que volver otra vez a construir destruir es muy fácil construir es muy difícil requiere más tiempo más energía más voluntad y más sabiduría si usted quiere construir en cinco minutos la restauración de la pareja probablemente la restauración no sea la adecuada o la reconexión no sea la adecuada más bien usted se está apresurando por amor por por fe por ansiedad a dar por terminada la crisis a intentarlo pero la crisis va a seguir estando la herida va a seguir estando esto es el a ver si se entiende mejor el caso típico de las mujeres que atrapan al marido en una infidelidad y ya les han sido infieles dos tres cuatro cinco veces y siempre por temor a perderlo por temor a hacer un proceso profundo de transformación sanar la pareja establecer realmente un respeto un decir bueno hasta acá no te permito más que vuelva a ser infiel me voy a tomar un tiempo me voy a alejar de ti entonces en vez de hacer las cosas bien las personas siguiendo con este ejemplo las mujeres que tienden a perdonar en diez minutos una infidelidad lo que hacen no es reconectarse y reparar y restaurar el daño en diez minutos no sino bloquear dar dar por hecho de que hay que seguir adelante ocultar lo que pasó o hacer de cuenta en muchos casos que no pasó como como mucha gente que yo he visto que me dicen rodrigo sé que mi pareja es infiel bueno y por qué no le decís nada pues tengo miedo de perderlo tengo miedo de perderla hay miedo entonces hago de cuenta que no pasó nada o le montas un gran escándalo la persona se desespera entonces tú ahí como te pidió perdón y te promete no volver a hacerlo decides perdonarlo después de dos horas de discusión en dos horas no se va a restaurar eso sino que la persona por supuesto que te puede puede ser que te ame que quiere hacer las cosas bien pero a las semanas a los meses probablemente le vuelva a pasar lo mismo que cosa la infidelidad entonces cuál es la conclusión construir una hermosa relación requiere tiempo energía voluntad sabiduría y destruirla requiere nada más cinco minutos de tontería cinco minutos de error porque después un error trae otro y un daño después trae otro daño y es muy fácil destruir es muy fácil destruir entonces usted tiene que pensar que un endulzamiento es un intento de construir o sea usted hace la magia hoy en este momento y con esto le contesto específicamente a la chica que me pidió esta respuesta eso llega a la otra persona pero eso no significa que porque está llegando en este momento el efecto del endulzamiento a la persona en una hora dos horas se va a restaurar todo el daño causado en la relación sea por ustedes sea por la otra persona sea por los dos sea por la brujería sea por terceras personas sea por el motivo que sea no estoy discutiendo acá eso entonces hay que saber tener paciencia cosa que no es fácil ahora claro que yo he visto relaciones en donde se hace un endulzamiento y a la semana a los tres días todo funciona perfecto maravilloso y hay sanación porque porque ya la venía la la pareja venía trabajando durante semanas en la reconciliación en los cambios interiores había amor había un determinado nivel de vibración alto hay mucha gente que se reconcilia en dos días pero tiene un nivel de vibración bajo entonces le sucede esto hace de cuenta que no pasó nada se perdona perdona la pareja se expresan a sí mismas el deseo de cambiar y que todo va a estar bien y tres días después vuelven a estar como antes porque no hay un proceso de conciencia de sanación no hay evolución entonces por más que tú tengas el amor y el deseo de hacer las cosas bien vuelve a hacer las cosas mal con esto me refiero a que hay que darle tiempo a las cosas y ese tiempo tiene que ser aprovechado en cambios dentro de uno entender a ver qué nos ha pasado que nos amamos tanto y parecemos dos enemigos hoy bueno empiezo a hacer el endulzamiento hoy le doy tiempo a las cosas pero también tengo que entender por qué nos pasó lo que nos pasó y trabajar sobre eso si no nos va a volver a pasar de nuevo espero que esta explicación pueda servir a las personas para entender el proceso del endulzamiento y de reconexión y de reconciliación entre dos personas al menos eso espero yo